¿Cierto? 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 ¿Ser? ¿O no ser? ¿Y aquí hay un problema? ¡No, no, no, no! ¡Tengo escopia! ¡No! ¡No, no, no! ¡Tengo escopia, la otra! ¡Cornocopia! ¡Artrastobia! Dormir, dormir. ¿Qué es lo que se hace? 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 ¡Sí, ahí está el obstáculo! ¡Ahí está el obstáculo! ¿Por qué es forzoso que nos detenga consideramos sueños poder sobrevinir en el sueño de la muerte? ¡Suscríbete al canal!